Abre tu corazón a la Palabra de Dios, porque es vida para el que la recibe y medicina que sana. Sean bienvenidos a este espacio de meditación con el Padre Francisco Perdomo. La Palabra de Dios sana tu vida. Y hoy nos enseña, ya no son dos. Amados hermanos, sean todos bienvenidos a este encuentro con la Palabra de Dios que sana nuestras vidas. Hoy celebramos la memoria obligatoria de María Auxiliadora. Una advocación que tuvo como promotor principal a San Juan Bosco. Desde los nueve años ya se le aparecía la Virgen a Don Bosco y le indicaba que sería un sacerdote. Pero luego se le presentó en 1860 manifestándole que quería ser honrada con el título de Auxiliadora. Por eso solía decir al santo, confíen en María Auxiliadora y verán lo que son los milagros. Hay una ejaculatoria muy famosa que dice, María Auxiliadora ruega por nosotros. María Auxiliadora ruega por nosotros. Y pedimos que ruegue por este mundo que necesita paz, por esta Venezuela que se abre camino a una nueva esperanza para que el Señor manifieste su voluntad escuchando el clamor de tantas personas que oran a Él. Oramos por ustedes que claman a Dios para que María Auxiliadora presente sus oraciones ante el buen Jesús. Oramos por la diócesis de Margarita. Oramos por el vicariato apostólico de Puerto Ayacucho. Y oramos también por la diócesis de Calabozo que celebran sus fiestas particulares. Pedimos por todos los enfermos para que María Auxilio de los cristianos pase sus oraciones y también sus regos y dolores al buen Dios y así puedan sanar. Invoquemos hermanos al Dios que nos ama tanto diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener la felicidad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Hermanos míos, no murmuren los unos de los otros, para que en el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento. Ustedes han oído hablar de la paciencia de Job y ya ven el final que le dio el Señor, que el Señor es compasivo y misericordioso. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que el sí de ustedes sea sí y el no de ustedes sea no, para que no queden expuestos a ser condenados en el juicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos. El Señor es compasivo y misericordioso. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni dará para siempre su rencor. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santificanos en la verdad. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Les licitó a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió. ¿Qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron. Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo. Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo. Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Santo Espíritu y gozar para siempre de sus divinas consolaciones. Amados hermanos, hoy es el día de María Auxiliadora, el auxilio de los cristianos. Nos va a decir, Don Bosco, jamás, jamás he pedido algo a María Santísima y no lo ha concedido. Recordemos, María no hace el milagro, pero sí nos auxilia, nos ayuda para obtener el milagro. Así como cuando el joven quiere salir, quiere el permiso para una excursión, para unas vacaciones, para una salida, para cualquier actividad. Y tiene la figura paterna y materna con cualquiera de los dos que sienta esa sintonía, esa confianza mayor se le va a acercar. Si es la mamá, le va a decir, mamá, yo quiero salir, habla con mi papá para que me deje salir. E intercede la mujer por el hijo ante el marido. María Auxiliadora está en el reino de los cielos y presenta nuestras súplicas ante su hijo. ¿Podemos orar directamente? Sí, se puede orar directamente. ¿Por qué no? Claro que sí, pero tenemos un auxilio. Podemos tomar ese camino más corto. María Auxiliadora, igual que los santos, presenta nuestras oraciones. Y esas oraciones siempre deben estar en la familia. En la familia debemos tener amigos espirituales. En el matrimonio ha de haber amigos espirituales. El día que se van a casar, se le colocan dos padrinos. Esos dos padrinos no puede ser el compañero, el amigo. No, no, no. Esos padrinos, acá en Venezuela se orienta a eso, deben ser personas de Dios, casados por la iglesia. Personas que respeten el matrimonio, que amen la familia, que amen a Dios. Personas que en los momentos de dificultades de la nueva pareja, del nuevo matrimonio eclesiástico, los guíen por los caminos de Dios. No personas que les digan, ay sí, la situación está difícil entre ustedes como pareja. ¿Por qué no se divorcian? Allí está, nos dice Jesús. Moisés sí permitió el divorcio a causa de la dureza de ustedes. Pero desde el principio no fue así. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa, una sola carne. Por eso, amados hermanos, cuando se entiende esto del matrimonio, que ya no es cada quien por su lado, sino que así como yo quiero ser tratado, debo tratar a esta persona que es mi esposo, que es mi esposa. Pero tenemos un auxilio humano, los padrinos. Tenemos auxilios espirituales, Dios, la pareja, que debe ser una pareja de oración. Dios siempre va a fortalecer a esa pareja. Pero Satanás va a querer debilitar a esa pareja, destruirla y separarla. Ese es su trabajo. Por eso hay que aferrarse al Señor, hay que aferrarse a la Virgen. El matrimonio eclesiástico diariamente debe ser el rosario. El rosario. Miren, háganle rosario y se van a librar de muchas calamidades, de muchos conflictos. Entonces, amados hermanos, ya no son dos, sino que son una sola cosa, junto con Dios. Y al mismo tiempo, se va pensando en función del otro, en función de la pareja. Cuando se discute, no es buscando quién tiene la razón, no. Es buscando resolver el conflicto. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios es sabia, nos va indicando. Si se viviera esto en el matrimonio, ya no son dos, sino una sola cosa. Entonces, no habrían tantos conflictos, tantos rollos. No hubiesen tantas infidelidades, pero tampoco tantos divorcios. A Cristo sea la gloria, al poder y la honra, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos mañana.